12 y 10 de la mañana que tal como lo lleváis vamos ahora con un planazo para este sábado la presentación del disco cuando de ricardo marín en la cochera cabaret de málaga además lo va a hacer con artistas invitados de renombre que os va a gustar mucho ricardo marín hola muy buenos días bueno nervioso con muchas ganas pues muchas ganas de volver a los escenarios y bueno los nervios al final llevamos tanto tut encima entre lo de madrid y la presentación los ensayos con la banda y demás que al final lo que quieres es que llegue ya el día y salir al escenario y compartir con los amigos y bueno y ahí estamos estamos un poco en la lucha en estos tiempos tan difíciles y pero bueno parece ser que las entradas van muy bien en la cochera cabaret del sábado y hemos tenido que incluso va a ampliar el aforo o sea que muy contento la verdad bueno la pandemia nos trae nuevos horarios 12 y media de la mañana un concierto vermut qué diferencia sí pues sabes que están funcionando muy bien los conciertos vermut por el hecho de que bueno por la noche nos pasó en madrid el tema del estado de alarma pues claro muchos amigos que viven en la periferia vivían en la sierra de madrid no podían porque claro aunque el concierto era pronto a las ocho de la tarde a las diez y cuarto y diez y media acabamos era imposible que volvieran a sus casas no entonces estos conciertos la verdad es que están funcionando muy bien aunque sea una hora no demasiado no no es una hora demasiado para los músicos no sea propensa para 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 ponernos a cantar pero bueno madrugaremos intentaremos dormir por la noche bien y y pasarlo bien con bueno con todos los invitados y todos los músicos que vienen de madrid a acompañarme en esta en este concierto es muy maravilloso bueno tú tienes grandes amigos has tocado con los mejores y te van a acompañar muchos de ellos como por ejemplo javier ojeda hola mari sí bueno casi siempre me echan una mano y lo que solemos hacer nosotros es depende del sitio donde tocamos pues es evitar a bueno uno tiene un bagaje a las espaldas de muchos años de profesión y bueno pues en este caso tenemos a la mari yo además he hecho bueno pues varias giras con ella con javier ojeda que ya ha colaborado conmigo en algún concierto que otro y también a tim fernández que es un maravilloso músico que toca el violonchelo que viene también a colaborar en un tema del repertorio y a mi amigo alex el zurdo para tener un poquito de rock ahí en la en la que son parte de uno de los grupos que están ahora funcionando debils in the sky y bueno y con ellos intentaremos pasar un buen un buen ratito y luego pues a acabar las dosis nos a tomar unas tapitas o sea que creo que el plan es perfecto bueno y además juegas en casa estarás arropado por muchos amigos el concierto de madrid qué sensaciones te dejaron pues pues unas sensaciones muy buenas aunque bueno es nos no deja de ser un poco raro salir al escenario y y bueno uno que está acostumbrado ahí a a jugar ligas de primera división y demás casi siempre salimos con los artistas y los aforos están repletos y ahora pues bueno ver esos vacíos la la el la restricción de de asientos y y sobre todo las mascarillas pues hombre no deja de ser un un poco raro pero creo que nos tenemos que amoldar a estos tiempos intentar bueno pues pues eso intentar subirse al tren y sobre todo reactivarnos no que llevamos mucho tiempo metidos en casa y y los instrumentos necesitan también salir y y sentirnos vivos nosotros como músicos y también el público no en general necesitamos empezar a sentirnos por lo menos la mitad de cómo nos sentíamos hace un par de años no y esta es una bellísima oportunidad para para poder hacerlo y que la gente disfrute de la música que creo que es importante para el ser humano no es importante no es fundamental es un disco muy trabajado lo vas a dar a conocer cuando diez temas muy eclécticos y hay que decir que al final bueno son fruto de toda tu experiencia de toda tu dilatada carrera al lado de músicos pues ya decíamos de primer nivel y de los que ha sido pues cogiendo pues muchas cosas que al final forman parte de tu esencia es un disco cocinado a fuego lento y bueno y en mi caso gracias a la pandemia me obligó a hacerlo bueno de una manera tranquila sin ningún tipo de estrés y para darle un poco de forma no y hasta el bueno hasta hace un mes que prácticamente lo mandamos a fábrica he estado trabajando con los músicos y con el ingeniero que ha que ha trabajado mi disco que yo creo que el resultado es increíble porque le hemos dado una forma o sea no 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 es demasiado común porque solemos solemos hacer las cosas de otra manera digamos que luego hay de todo es meterte en un estudio una vez que ya haces la forma las maquetas a las demos meterte en un estudio en este caso no ha podido ser así un disco 10 canciones eclécticas con todo este batiburrillo que tengo yo en la cabeza de influencias de todos aparte de las mías de adolescencia y demás de un poco absorber como bien decías de los genios que han estado a mi lado he tenido la suerte de tocar con los mejores ya no sólo artistas sino también músicos no guitarristas y demás y todo eso ha creado como una especie de influencia ecléctica en mi cerebro que yo creo que también está está bastante reflejado en el disco no estamos viendo imágenes de 39 primaveras el tema que has grabado junto con antonio carmona sí bueno mira con anterior tenemos una espinita clavada ambos porque ya sabes que en la en la anterior disco de buenas intenciones que hicimos en directo con bueno casi el 90 por ciento de los artistas a los que yo acompañaba mi vida que se celebró un miércoles en la islava ya hace cinco años fíjate tú este hemos estado cinco años sin sacar disco antonio no pudo acompañarnos creo que antonio y rosario flores no pudieron acompañar por una cuestión de bueno ellos tenían sus compromisos en creo que están incluso fuera de españa no bueno y bueno en cuanto compuse este tema 39 primaveras pique tenía un halo muy muy que tamero no muy muy para como para antonio yo pues es muy amigo mío yo también he estado teniendo suerte estar a su lado en un par de giras y vi claro que este tema era era para enseñar solo antonio y así lo hice y al siguiente día al siguiente día me llamó y no dudó ni un ápice en decirme ven para aquí en cuanto nos desconfinen un poco se abran se abra el perímetro y yo creo que llegué a su a su estudio a su casa y yo creo que le puso la guinda al pastel no porque porque nos fusionamos muy bien y tiene ese cierto aire antonio no pensamos tan 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 especial no que tiene quien tiene antonio si casáis muy bien el disco ya está a la venta y además has querido que tus seguidores bueno puedan recibirlo firmado y además disfrutar de un concierto online que vas a ofrecer el 2 de mayo el 2 de mayo con los amigos del cubo bueno tengo que decir que no sé creo que hasta hace poco éramos número uno de preventa porque tampoco se venden muchos discos pero la gente los amigos bueno estos seguidores que nos hemos hecho lo que me he hecho a lo largo de estos años gracias a ellos la verdad es que se volcaron y el otro día me puse a firmar discos como un loco y bueno y tenemos la posibilidad o sea les premie de alguna manera a los que compraban el disco y hacían la precompra para para que disfrutaran de un concierto online donde repasó las mismas canciones el disco pero con el mismo orden pero en formato acústico no también con dos invitados especial y la verdad es que este lo hemos grabado previamente para bueno pues para asegurarnos de que ofrecemos una calidad absoluta en cuestión de sobre todo de audio no y y el 5 de mayo en el bueno con el link el link de los chicos del cubo en directo y ahí podéis disfrutar a las 8 de la tarde de un maravilloso streaming en acústico no merecerá la pena ha sacado fechas de conciertos son poquitas y dices bueno ojalá todo vaya mejorando y al final se vaya multiplicando a lo largo de estos próximos meses pues en ello estamos estamos trabajando muy fuerte porque bueno la pandemia y toda esta situación pues digamos que no nos ayuda mucho no pero tenemos confianza y lo y ahora mismo en mi caso como no estoy metido en ninguna vorágine de giras eso me permite poco centrarme en esto no que es que es lo importante no que es por primera vez en mi vida pues bueno estoy defendiendo mi disco y poco a poco se están cerrando más fechas acaban de esta mañana hemos cerrado valladolid en el teatro zorrilla estamos pendientes de cerrar la las cuatro islas canarias en los teatros maravillosos tengo cerrado también el concierto de barcelona en gabá en el spa y maragall y el que es donde yo nací y el 21 de mayo en las fiestas del ayuntamiento de águilas en murcia y bueno y poco a poco la gente me va escribiendo ricardo ven a zaragoza en valencia estamos trabajando y ojalá pudiéramos hacer todo lo que lo que nosotros tenemos previsto pero yo creo que hay que ir paso a paso tranquilidad y esperando que que de alguna manera esto vuelva un poco a la a la normalidad y se reactive todo el tema sobre todo de la música no bueno pues ojalá que cuando hablemos la próxima vez se hayan multiplicado las citas y será una buena señal bueno pues es un proyecto que merece la pena escuchar en directo ya saben este sábado a las 12 y media concierto bermú en la cochera cabaret de málaga ricardo muy bien pues toda la suerte del mundo gracias se lleva un placer espero veros allí y quedan muy poquitas entradas hemos hemos ampliado el aforo y muy contento vamos a dar un espectáculo digno para los amigos maravillosos seguro que será así gracias hasta pronto a ti hasta luego gracias decíamos muchas citas han tenido que quedar bueno desiertas no se han podido celebrar ya saben ferias carnavales en el caso de marbella se hizo una edición online y ahora se entregan los premios pues esto es un concurso que nos propusieron hacer desde la asociación enclave joven esta asociación de san pedro que nació con muchas ganas nos propusieron pues llevar este año ya que el carnaval tenía que ser distinto llevar el carnaval a través de la red social tiktok que es donde sabemos que están los jóvenes este concurso pues hoy lo que hacemos entregar esos premios que eran unos relojes que poníamos desde la delegación de juventud y bueno sobre todo reconocer el talento y aquellos jóvenes que se han animado a participar y sobre todo felicitar a la asociación por el trabajo que está haciendo por este distrito por san pedro y en definitiva por los jóvenes de nuestro pueblo pues vamos a entregar unos premios de un concurso de que hicimos de carnaval en su época en la época del carnaval que para como no había nada que hacer en esa fecha pues intentamos crear algo para innovar un poquito y como ahora está tan de moda el tiktok pues hicimos un concurso de tiktok y ahora vamos a dar los premios de los dos el ganador y el segundo grabamos la gente de la asociación un vídeo con una canción que nosotros mismos buscamos y editamos como muestra lo subimos a tiktok y los participantes tenían que coger ese audio y hacer su tiktok a su manera y la forma que quisiera tendrían que miramos la originalidad y después lo pusimos a en nuestro instagram para que la gente votase con sus me gusta pues así se cerraba este concurso de carnaval nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida ya hasta ahora